Buenos días, su escritora Rosmarie Tapia. Tengo un encargo de un amigo lector, Gustavo Bellojín, un lector incansable. Él me pide que le mande un saludo y una motivación de lectura a sus compañeros del séptimo y del Centro Educativo Nuevo Arraijal y un saludo a su profesora de español, Xenia Monterrey. Jóvenes, yo todos los primeros sábados del mes tengo a las 3 de la tarde un conversatorio puerta abierta con mis lectores por Zoom. Gustavito tiene las claves de mi Zoom. Me piden a él y me encantaría que me acompañaran. Recuerden que la lectura es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Un fuerte abrazo a todos ustedes, mis bellos lectores, a su profesora Xenia y a mi querido amigo Gustavito.